Yo recomiendo Natelgy Solar. En las últimas facturas hemos notado un ahorro de un 50%, pero en verano ahorraremos solo un 75% la factura de la luz. Antes teníamos un consumo de 200 euros aproximadamente por factura y ahora hemos pasado a unos 50 euros por factura. Este mes nos hemos ahorrado 36,44 euros que nos han devuelto de la energía producida que no hemos utilizado.